Cuando van al super Oye amor, todo me recuerda a ti Cuando te echas un pedo No amor, ya Ay, se sintió la vibración Guayala, huele tu pedo No huele ¿Qué asco? Cuando quieres mejorar la relación ¿Cómo están amigos? Les platico que mi novio y yo empezamos un nuevo método Para mejorar la relación Y es que ya no nos vamos a dormir si estamos peleados Tenemos tres días sin dormir ¿Por qué será? Cuando se pone mala copa Que luchar Y que no se limita Disfruta engañarte Con clase y estirme En el mejor eterno Relajado y de Ándale 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 Cuando la albureas Amor Manda ¿Qué pasa si echamos una piedra al agua? Pues se hunde ¿Y si echamos un palo? ¿Qué? Vamos Cuando te despides Cuando le hablas bonito Mamacita Me encantas Eres preciosa Amor No me hable así que se me para Ay ¿Cómo se llama? Cuando vas a su trabajo Cuando ya agarraste confianza Ey plebes y el marco ¿Dónde están? ¿En el baño no está? No Tócalo No No está Acá Cuando le compras un llavero Cuacha mi amor Te compré un llavero Para que me traigas colgando Como tu pendejo Porque A la verga La neta Estás de un pinche preciosa Como te amo Hija de tu pinche madre Maltrátame a la Cuando le das la mano Put your hand out In front of your child ¿Qué es lo que te hace? Cuando le das un beso Cuando tienen los mismos gustos Cuando toman juntos Hola soy Paula Y este es mi primer shot Soy aquí Cuando te cambias Enfrente de tu novio Nunca me dejan ver la mejor parte Cuando la quieres conquistar Mi compa Rokurru Ya tiene novia No huevo Dírala ¿Cuándo te vas a casar? Hasta que ella me diga Mañana me quiero casar ¿Y cómo lo vas a mantener? ¿Con cuántos hoteles? Yo me recalgo todos los trucos Que vengo fran ¿Cuántos reses tiene Siete ¿Y los hoteles? ¿Con cuántos los vas a mantener? Yo tengo uno grande Y el otro de Iztapa Y otro de Guerrero Cuando graban Tik Toks juntos Cuando ven películas ¿Ya? ¿Ya? Sí Amor Ay perdona, perdona Si sin querer De verdad no Ya está No vemos la película Te juro que no me duermo más Es que no ha empezado ni siquiera Dale ¿Qué haces? ¿Cuánto queda de peli? Mira Cuando sabe de fútbol Ya quita eso Y mejor pone al bicho Y si te pongo a Messi también No gracias Es un pecho frío Cuando quiere tener hijos Se me dio ropa de bebé Y se me dio alboroto de Luther ¿Qué mamá lo dijiste? Cuando la haces enojar ¿Qué traes pues gorda? Ey ¿Qué traes? Por tu pinche pitos Toda así ¿Qué? Cuando te invita a comer Adivina dónde estoy Cuando molestas a tu novia Seguramente se preguntan ¿Por qué la estoy tomando Con las manos, no? No es venenosa Y además es una de las serpientes Que menos agresividad demuestran Se me hacen Una de las serpientes más tiernas Cuando te consienten Hambre, me tienen ningún sentido Bye Cuando te ponen a lavar Anda lavando sus truces Porque se cagó ¡Cállate, venga! Se cagó Anda lavando sus trucitas Cuando van juntos A la peda ¿Estás bien, chavo? No lo sé Tú dime Cuando buscas Sus historias No lo encuentro No está en ninguno De estos canales Sigue cambiando Ay, eres muy lento Déjamelo a mí Vas muy rápido No sabes lo que estás viendo Claro que sé Cuando le cobras A tu novia Ay, se vea, Lely No, no, no Espera, espera, espera Esta es mía Este es mío Amor, ¿ya te pedidos? Y... No, este traje Me dijiste de mora ¿Me pagas mi paleta, por favor? Amor, ¿ya te pedidos? Esta es mía ¿Qué te pedidos? Y fueron A ver, el ticket 128 ¿Y qué? ¿Cómo que hay qué? ¿Me vas a pagar Con transferencia? ¿O con efectivo? ¿Me estás cobrando? Sí ¿Es mitad? Si no quieres las cosas Pues no quieres no Pero... ¿Las vas a querer sí o no? Sí Ahorita que lleguemos a la casa Te pago nada más Traigo 15 pesos Entonces me transfieres Sí Si quieres Te paso internet ¿Para qué me puedes transferir? No tienes mi celular O sea, sí te lo voy a pagar ¿Cuánto es? 128 O sea, también voy a pagar lo tuyo ¿Sí? O sea, yo no te dije Amor, ¿quieres algo? Te invito Me dijiste ¿Te puedes ir a comprar cosas? Te compraste todo lo que tú querías Porque me estás invitando ¿Me vas a transferir entonces? Sí, ahorita que lleguemos a la casa Te transfiero ¿Está bien? O si quieres dámelo Se va a derretir Es que luego se te olvida No, es que luego se te olvida Por eso, por eso Llegamos a la casa Porque yo no te dije que te quitaba Por eso Llegamos a la casa Y te deposito No va a pasar nada Los dos que yo te haya pagado Ok Gracias ¿Puedo abrir mi paleta? Sí No se te olvide 128 Te doy el ticket por si lo necesitas Vale Sí, gracias Ey, razón Esperemos les haya gustado mucho este video Síganos en nuestras redes sociales Que están apareciendo en donde voy Aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien Y bye